Uno de los primeros videos con voz, viva, acá les doy un drive donde está todo el contenido multimedia de las películas de Sonic O sea, Sonic 1, Sonic 2, que no tiene ese audio culero que usan en todas las páginas piratas ¿Por qué no te detienes? Necesitaría frenos Están calientes, quema, 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 quema ¿Por qué no dejas que la policía se encargue? ¿Por qué los héroes no hacen eso? Sonic Drone Home en español latino y toda la serie de Knuckles Esperen a que el drive se actualice cuando salga Sonic 3 Bueno, entonces, si quieren van, lo abren y se ven todas las películas, un maratón, lo que sea, ahí lo tienen Chau ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!